Las atrevidas imágenes de la joven modelo hacen sonrojar a cualquiera. La hija de Mirka de Llanos, Alexa de Llanos, ha hecho que la Navidad sea una temporada llena de calor a través de su cuenta de Instagram. Pese a que muchas ciudades de Estados Unidos se enfrentan al frío, los diminutos bikinis le devuelven el calor a cualquiera, e incluso el sonrojo, por las prendas tan eróticas con las que toma el sol, muchas de estas incluso parecen ropa íntima por sus delicados encajes. Además, la joven escandaliza a muchos cuando comparte fotografías en primer plano en donde muestra sin vergüenza alguna, la ausencia de ropa interior. Una de sus fotografías más candentes fue la que publicó hace cuatro días, en donde divulgó que no llevaba sostén. Su escote se convirtió en el festín visual de muchos. Hace una semana también se visitó de infarto con un pequeño bikini color piel que no escondió su trasero. Ni las han dejado tan expuesta a esta parte de su anatomía. Pero parece que Alexa no tiene nada que temer porque la foto parece no tener ningún filtro, y aún así la colita respingona de la joven luce en perfecto estado, sin estrías ni grasas. Presunta víctima de Kevin Spacey dice tener un vídeo de la agresión sexual.